La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir, dijeron entonces los judíos. Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso es lo que estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús procedió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que soy yo y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en el silencio de este día vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierre mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo te refleje. Amén. ¿Qué tal amigos? Una bendición muy especial para ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad. Bendiciones en este día especial a todos ustedes amigos que nos siguen también a través de las redes sociales. Ya estamos cercanos a la Semana Mayor y hoy escuchamos y vemos en el Evangelio como Jesús ya empieza a hablar abiertamente ante los judíos que Él es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, el Yo Soy, el Mesías, el Enviado del Padre. Ya empieza a hablar abiertamente sabiendo que esa es la voluntad, para eso Él ha venido como enviado de Dios Padre. Y hoy encontramos en el Evangelio muchas cosas que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Todos sabemos pues que los judíos de una u otra manera no quisieron aceptar a Jesús, pero muchos de los que lucharon pues en contra de su plan, de su proyecto, porque sentía que venían a acabar con las tradiciones, sentía que Jesús venía a romper las leyes, y por eso decía este hombre está endemoniado, no guarda el sábado y muchas otras cosas más. Entonces ellos siempre buscaban la manera de como colocar un obstáculo para este proyecto de Jesús. Y algo hermoso que quisiera compartir con ustedes en este día. Y es precisamente que Jesús dice, yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y ese a Él es a Dios Padre, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el mismo Dios siempre busca, es decir, agradar al mismo Dios, oye pues nosotros también, dice San Pablo, debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Qué hermoso sería el mundo, qué diferente sería el mundo, si todos tratáramos de vivir esta palabra. Ahora, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Esto sería una pregunta para todos ustedes y para mí hoy. Ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, usted que me está escuchando, no sé dónde puede estar en este momento, que nos escuchan a través de Radio Natividad esta pregunta, ¿usted siempre hace lo que le agrada a Dios? Eso sería una reflexión muy hermosa para este día, a través de esta palabra. Y por eso dice que muchos a escucharlo creyeron en Él. Y yo estoy más que convencido que hoy el mundo necesita eso, personas que realmente muestren otra manera de vivir, otra manera de ser. Yo creo que en Venezuela necesitamos muchísimo esto, ¿no? Todos hablamos de un cambio, las cosas tienen que cambiar, pero es que como que no hay un perfil, alguien que realmente diga, oye, vale la pena. Porque sencillamente todos hoy quieren es agradar al mundo, agradar al hombre y no sencillamente agradar a Dios. ¿Todo lo que usted hace le agrada a Dios? Puede que le agrade a su grupo, a su gente, a su color político, qué sé yo, pero le agrada a Dios. Por eso que este día quede esto como una reflexión. Y así durante todo el día, al final de la tarde, al llegar ya a nuestras casas, a ese lugar de descanso, sería muy bueno que esa pregunta le diéramos una respuesta. ¿Hago siempre lo que le agrada a Dios? Por eso que el Señor pueda transformar su mente y su corazón, para que las bendiciones siempre se derramen sobre ti y pueda hacer siempre lo que le agrada a Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.